Hola Alejandra, bienvenida al espacio de entrevistas de la Facultad de Ciencia Física y Matemática. Darte primero que todo las gracias por darte un tiempo en tu agenda, que sé que estás con muchas cosas. No, no. Muchas gracias a ti por haberme contactado. Hola. Alejandra, primero comenzar porque tú estás en docencia, pero tu área fuerte, o la área base más que fuerte, porque fuerte sería como subjetivo, es la física. Sí. Cuéntame un poco. Sí, mira, yo salí de la carrera de Ciencias Físicas y Astronómicas, carrera que ya no existe. Sí. Para que se vea que ya estoy más vieja, salí de la carrera de Ciencias Físicas y Astronómicas, tomé la especialidad de física, de hecho por razones circunstanciales terminé siendo la primera mujer que se tituló, creo, de física, porque está la carrera muy nueva y la mayoría de las personas tomaban las otras especialidades. Bueno, durante toda la carrera trabajé con el director de física de ahora, que es Luis Roa, y él fue mi mentor durante todo el pregrado, y luego decidí hacer el posgrado con él, también, en temas de información cuántica. Era todo bien, era más que nada teoría, trabajábamos en teoría. Y luego, al final del doctorado, me voy a trabajar, a terminar, a hacer como una cotutela a la Universidad de Maryland, y ahí seguí trabajando en temas de información cuántica, un poco más aplicados, y me topé con un grupo de físicos, que al parecer eran bien reconocidos a nivel mundial, pero que trabajaban en educación, ¿ya? De hecho, el programa de doctorado de la Universidad de Maryland, el de física, tenía su línea de educación, dentro del mismo doctorado. Y ahí un poco empecé a informar de qué consistía esto, de esta gente que pasaba como desde la física pura a la educación, y me di cuenta de más o menos cuáles eran las áreas a las que uno se podía dedicar. Y luego, bueno, por razones familiares, nos fuimos con mi esposo, que también es académico del departamento de física, él consiguió un postdoc en MIT, y bueno, yo me puse a buscar otros postdocs, y finalmente encontré un profesor de MIT que andaba buscando un experto en información, en computación cuántica, pero que quisiera desarrollar cursos online, principalmente para los empleados de IBM. IBM tiene un computador cuántico, de los pocos en el mundo, que trabaja en la nube, cualquier persona puede ir a la página de IBM y trabajar en ese computador de manera gratuita, y lo que quería IBM era, en el fondo, poder generar cursos de capacitación para sus propios empleados, y en ese contexto entro yo como postdoc para desarrollar en MIT estos cursos de capacitación ya profesional, en computación cuántica, y además aprovechando de hacer investigación educativa, con todas las analíticas que se obtienen de la interacción entre los estudiantes o el usuario con la plataforma, porque eran cursos online. Así que ahí, así fue el paso entre las dos cosas. Alejandra, tú te cuestionaste en algún momento, porque lo conversábamos antes de iniciar la entrevista, en el fondo no es común hacer este salto, o hacer este cambio, o sumar también un área como la educación, especializarse en esa área, desde la ciencia y la física en este caso. ¿Cómo fue ese momento? Mira, la verdad es que me lo cuestioné mucho, yo creo que estando en el pregrado, al final de cada año de pregrado, yo me preguntaba si en realidad debería cambiarme o no a pedagogía. Cuando entré al doctorado también pensé si en realidad debería haber entrado al doctorado en físico o al doctorado en educación. Y creo que, y me lo cuestioné mucho, y finalmente fue cuando ya estábamos en Boston y dije, ya es que si no lo hago ahora, no lo hago, no lo voy a hacer. Y me arriesgué y empecé a buscar postdoc por todos lados nomás. Pero sí, o sea, es un cuestionamiento no trivial, porque en el fondo cambiarte de área así tan bruscamente implica que tú sabes que vas a disminuir tu producción académica. Y entre haber estado embarazada, tuve mi hija durante el primer postdoc en Maryland, entre el embarazo y cambiarme de área por completo, claramente mi producción académica disminuyó bastante, y es un riesgo que decidí asumir, porque la verdad es que ya no me podía engañar. Yo quería dedicarme a la educación ya hace muchos años y dije, voy a tomar el riesgo y asumo las consecuencias. Alejandra, tú me comentabas que tomaste un diplomado en educación en Harvard. ¿Cómo fue ya darle el rumbo a esa inquietud que tú me estabas comentando recién, que pasó por todos los años de la carrera de pregrado y también en el doctorado? Sí. Mira, creo que MIT tiene algo bien particular. No creo que no hayan, o sea, de seguro hay mejores lugares, mejores personas académicamente hablando en otros lugares, pero por lo menos mi experiencia ahí, yo a veces hablo de ello como un lavado de cerebro, ¿ya? Porque en el momento que tú entras allá, es como que todo el rato te están diciendo, tú eres el mejor, tú puedes hacerlo, tú puedes ser grande. Entonces, estar allá y empezar a colaborar con gente que no eran físicos, sino que eran educadores, eran diseñadores instruccionales, eran diseñadores gráficos o audiovisuales, me vi expuesta a un ambiente en donde había mucha diversidad de profesiones, y que todas eran personas que habían hecho cambios muy raros, como que, así, un matemático que se dedicó a la fotografía, muy, y eso era lo que se promovía mucho, de hecho, era tanto lo que se promovía, que el diplomado me lo pegó Maití. O sea, el mismo Maití te pagaba para que tú te especializaras en otras cosas en otros lados. Y yo creo que eso es lo que más agradezco de haber pasado por ahí, eso como de que te lavan el cerebro para creer que tú siempre puedes hacer algo mejor. Oye, Alejandra, y tú me comentabas que llegaste de regreso acá a la Universidad de Concepción en el 2019, ¿cómo fue volver acá con la experiencia que tú bien mencionas de que en el fondo está la concepción de la libertad del conocimiento? O sea, que en cualquier momento alguien puede traspasar el límite de un área a otra área totalmente opuesta. Y encontrarte con la realidad acá, que estamos mucho más atrasados en ese aspecto, como que se castiga mucho si castiga a alguien, sobre todo en el área científica, deja de producir investigación. Sí, fue un poco triste. Un poco triste porque no hay muchos espacios para hacer cosas multidisciplinares. Lo cual quiere decir que cuando uno postula, por ejemplo, a Fondesit, bueno, hace poco Fondesit agregó esto, la opción multidisciplinar, pero, no sé, cuando postulé a mi Fondesit, yo decía, chuta, ¿qué hago? ¿Lo pongo en física? ¿Lo pongo en educación? ¿Lo pongo en data science? Porque en realidad lo que hago tiene, en psicología, porque lo que yo quiero hacer, lo que hago es una mezcla de disciplina, y la verdad es que el sistema no está hecho para gente que quiera trabajar en estos mix. El sistema está hecho para que te enfoques en un tema y publiques en ese tema toda tu vida. Y así puedes ir creciendo y creciendo en la academia, por ejemplo. Así que, sí, fue un poco de pena, pero también esperanza. Porque a lo largo de este, sobre todo este año, que me ha tocado interactuar por el tema de la pandemia, con autos autoridades, con personas de distintas universidades, me he dado cuenta de que la gente cada vez se da cuenta de lo necesario que es. El año pasado yo andaba predicando acerca de la educación online, o Blended, en las facultades, y me miraban con una cara, y resulta que este año, en realidad, la situación cambió por completo. Creo que, de cierta forma, la pandemia un poco ha apoyado a eso, a que la gente se dé cuenta de la necesidad, que hay de ir trabajando multidisciplinarmente. Alejandro, tú pasaste, como lo explicábamos antes, lo contábamos, de la ciencia a la educación, y también acá en la universidad, eres docente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero estás involucrada en un proyecto interesante en docencia. Cuéntame un poco de qué se trata esto. Porque en el fondo es como ponerlo en práctica, lo que estás desarrollando y preparándote en Estados Unidos. Sí, creo que tuve mucha suerte hasta el día de hoy, no entiendo cómo fue que sucedió todo, porque, bueno, el mundo es misterioso. Pero sí, o sea, yo daba la casualidad, la universidad se había ganado, estaba postulando a un fondo concursable del Mineduc, que era para mejorar, el objetivo principal era mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de los primeros tres años de pregrado, en particular en física, química, matemáticas y biología. Ya, y dentro de eso tenían hartos compromisos, tenían compromisos, por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención, que me gustaba, era que tenían el compromiso de 15 artículos publicados, en revistas, peer review, las revistas como las que publican los físicos. Dentro de otros compromisos tenían convenios internacionales, convenios nacionales, por supuesto, en realidad los principales, la tasa, mejoran las tasas de aprobación y de retención, que esos son los que más llaman la atención, lo que uno realmente quiere trabajar. Y la universidad entonces necesitaba un director ejecutivo, directora ejecutiva para este proyecto, un proyecto bastante grande, con aproximadamente 1.500 millones de pesos para tres años. Y yo estaba ahí, estaba justo disponible, había terminado el periodo del postdoc en MIT, y necesitaban a alguien con mi expertise, y yo estaba disponible, así que lo trabajamos, y por supuesto que acepté el trabajo, y en realidad yo siempre me quise volver a la universidad, para retribuir un poco todo lo que me habían dado. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque igual fue larga la estadía afuera, te lo pregunto como el sentido de este amor que sentimos todos los exalumnos de la Universidad de Concepción, porque en realidad pasa mucho que la vivencia universitaria de tu carrera de pregrado es distinta al resto de otras instituciones, viviéndola en el campus de la U de Conce. ¿Cómo fue eso para ti? ¿La vuelta? Sí. Fui como estudiante y volví como docente, fue fuerte, fue muy fuerte. De repente me emocionó cuando cuento esta historia, pero la primera vez, yo no conocí la Universidad de Concepción, en el primer año de pregrado, y me acerqué, me acuerdo que yo soy gozorno, el bus me dejó en el terminal, una familiar de algún lado me dejó en la diagonal, me dijo, para allá queda la U. Y bueno, entonces yo empecé a caminar, y me encontré con la Pinacoteca, y para mí la Pinacoteca era tan grande, era un edificio tan grande, entonces yo entro a la Pinacoteca y le pregunto, ¿está la Universidad de Concepción? Como aquí está todo, y ahí me responden en la Pinacoteca, bueno, esta es una parte de la Universidad de Concepción. Y claro, después salgo, y veo el arco, veo el campanil, y fue impactante. Y, ah, no recuerdo cuántos años después, me acuerdo que vuelvo en enero del 2019, voy caminando por la Pinacoteca, y las veo, y fue como, fue tan emocionante, como hoy, tengo que recordar que hace años atrás, yo pensaba que eso era la Universidad de Concepción. Y ahora volver como docente. Fue lindo, yo tuve muy buena experiencia en la facultad, muy, muy buena experiencia. Todos los profesores siempre me trataron, nunca me sentí discriminada, o como que estaba en menos, para nada. Siempre tuve mucho apoyo de parte de todos los profesores, sobre todo de Luis Roa, que en realidad, como que al final, me apadrinó un poco. Y si tenía que estudiar más, me lo decía, ¿vale? Tienes que estudiar más. Así que no, la vuelta fue fuerte, pero fue muy linda. Alejandra, y volviendo allá a la tarea que tú asumes acá en la Universidad de Concepción, cuéntame un poco de qué se trata el Laboratorio de Innovación e Investigación Educativa, en el que tú estás. Sí, mira, claro, yo llego, llego en enero del 2019, y me dicen, este es el proyecto, que se adjudicó en la universidad, estos son los montos, esta es la estructura, y ahí en realidad, claro, empezamos a trabajar con la gente, con los que estaban, pero también tuve la oportunidad de poner un poco de mi visión. Entonces, siempre manteniendo los mismos hitos, los mismos compromisos, pude agregar cosas que yo visualizaba, que traía desde fuera, en este proyecto, y finalmente entonces se crea el laboratorio, que es el Laboratorio IDECLAB, que es el Laboratorio de Innovación e Investigación Educativa, empezamos a traer al resto de la gente, del equipo, y de hecho hasta el día de hoy todavía hemos tenido que ir creciendo un poco en equipo, porque el laboratorio el año pasado, antes prepandemia, socializó con las tres facultades, porque como son asignaturas de las cuatro disciplinas, socializamos el laboratorio mucho, en las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas, y logramos conseguir profesores que trabajaran con nosotros, que quisieran modificar sus asignaturas, para hacerlas en formato blended, es decir, semipresenciales, de la facultad estuvimos trabajando con el profesor Manuel Solano, en matemáticas estuvimos trabajando con el profesor Antonio Lafache, él nos ayudó también en este proceso de la selección del LMS, que terminó siendo campus, en física trabajamos con el profesor Joaquín Díaz de Valdés, con Guillermo Rubilar, y eso fue un poco el año pasado, fue tratar de conseguir profesores que nos quisieran escuchar, fue eso, ¿ya? y cuando ya habíamos tenido un grupo considerable de profesores y estábamos listos para empezar a trabajar con todo, aparece la pandemia. Y ahí en realidad dejamos un poco de lado, suspendimos un poco los compromisos, ciertos compromisos, por supuesto con el apoyo del Mineduc, que entendió completamente por qué era lo que teníamos que hacer, y nosotros en marzo empezamos a planificar las primeras capacitaciones, en Canvas, en Teams, en Buenas Prácticas, todas las capacitaciones que se dieron durante los primeros tres meses, me parece, todas fueron generadas por nosotros. Hemos entregado, no sé, como 4.000 certificados de capacitaciones, yo he dictado clases para cursos de 400 profesores, y fue muy lindo en el laboratorio haber tenido esa oportunidad de poder generar tanto impacto, porque pasamos de ser un proyecto que solamente interactuaba con tres facultades, a ser un proyecto que en realidad estaba ayudando al desarrollo de toda la universidad, de los tres campus. y fue muy lindo, fue muy impactante, fue un privilegio, ha sido un privilegio ver cómo los profesores han ido cambiando la actitud entre marzo hasta ahora. Así que en realidad el laboratorio cambió un poco el TIF cuando parte la pandemia, pero ahora ya estamos retomando, hace poco lanzamos unos fondos concursables para las tres facultades IDECLAB, así que las llamamos las facultades IDECLAB, que es por las cuatro disciplinas, lanzamos como 80 millones de pesos para los profesores que necesitaran apoyo en la virtualización de sus actividades prácticas, por ejemplo, laboratorios de física, laboratorios de química, de biología, o por ejemplo, las prácticas, prácticas que va el alumno ayudante a resolver ejercicios, a las clases, virtualizar eso, y eso sí era misión desde el día cero del laboratorio, así que ya estamos retomando, hemos podido ir retomando nuestra misión, de hecho también pudimos seleccionar más cursos, profesores pilotos, que le llamamos, de las tres facultades, y en la facultad de hecho van a trabajar en física, está el profesor Rubilar, está la vicedecana, ella también va a participar como curso piloto, va a implementar ciertas técnicas que nosotros estamos trabajando hace un tiempo, bueno, yo también soy un curso piloto, yo estoy dictando mecánica para la carrera de licenciatura en matemática, y en matemática tenemos un grupo en el departamento de matemática, que se va a trabajar cálculo, liderado por la directora de departamento, Jacqueline Sepulveda, y tenemos el departamento de ingeniería matemática, está el profesor Manuel Solano, y tenemos también un grupo grande liderado en álgebra lineal, de álgebra lineal que está liderado por la profesora Anaí. Así que eso, las cosas van progresando. Genial, porque de los nombres que decías, no solamente están profesores, hombres, sino también involucrada y súper interesada, bueno, desde la vicedecana, y empezando por la vicedecana en realidad, que también ella visualiza, y se dice también, que la presencia de las mujeres en la facultad son hartos hombres, entonces es como importante mencionarlo en la lista que indicaba, porque hace un equilibrio en lo que se está buscando, en equidad dentro de los espacios. De hecho, la primera, una acotación, la primera persona en postular a nuestros fondos concursables de las tres facultades fue la profesora Noelia del departamento de física. Ella fue la primera. Y por supuesto que se lo ganó. Ella va a implementar un fondo concursable ahora este semestre en laboratorio. Me imagino que eso igual es como un orgullo que el departamento apareció en la académica. Cuando yo supe estaba, pero, bien, así. Oh, estaba tan contenta que haya sido mujer y de mi departamento. Oh, muy contenta. Alejandra, ¿y qué se viene ahora? Porque me llamó la atención, hemos tenido algunos inconvenientes con el internet. Me mencionaste en un principio que estás en Argentina. Sí. Sí, estoy trabajando desde Argentina. Voy a trabajar desde acá un par de meses, hasta diciembre. Porque, bueno, por razones familiares decidí viajar. Voy a estar con mi papá. Y voy a... Pretendo seguir trabajando de la misma forma. Pero sí, ahora estoy un poco aislada en un hotel porque estoy cumpliendo la cuarentena. Alejandra, qué interesante porque en el fondo quizás si no hubiese pasado todo desde la pandemia no se hubiese logrado poner en práctica tan rápido y asimilar así igual es como un poco por la fuerza obviamente da la contingencia pero es interesante porque en el fondo nos muestra también como un ser humano adaptable. Adaptable, o sea ahora mismo estar conversando tú en Argentina yo acá en Concepción de hecho incluso yo sé hay muchas personas que lo mencionan que el poder hacer espacio y hablar con personas que están en otros países en otro contexto a lo mejor dicen ah no ya se fue y como quedó ya se fue y se corta el vínculo y ahora es como no hay excusa claro exactamente no hay excusa ¿qué se viene ahora Alejandra para el proyecto y para Alejandra en sí física también te respondo para el proyecto para el proyecto lo que se viene ahora es bueno seguir capacitando a los docentes trabajar en los fondos concursables se viene a sacar varias publicaciones tenemos harta información que hemos ido acumulando desde el año pasado sobre todo con lo de la pandemia las publicaciones muchas están relacionadas a analíticas de aprendizaje cómo podemos nosotros mejorar el desempeño de los estudiantes bajo ciertas características controlando ciertas variables luego tenemos hartos que son más más en el sentido como de la expectativa del estudiante respecto a la educación online o de la expectativa del profesor por eso también el laboratorio ha implementado hartos consentimientos informados un par de encuestas seguramente te tocó revisar alguna encuesta en algún momento así que se viene bien el tema de la investigación y bueno empezar a prepararse ya para un futuro blended ya es difícil pensar que cuando volvamos a la realidad vamos a volver 100% presencial yo espero que sea blended y ahí es donde vamos queremos salir con todo para poder apoyar tener listas nuestras capacitaciones en blended para los profesores tener listas plantillas todos los recursos que podamos ir generando anticipándonos a que en algún momento hay que volver y que probablemente no va a ser todo el mundo y no va a ser 100% así que en eso estamos Alejandra darte las gracias por el tiempo sí que tienes todavía muchas cosas en tu agenda agradezco la conversación y la historia en el proceso que fue bastante interesante y bueno nada más que decirte que éxito nomás en todo lo que te planteas muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias y saludos que estés bien igual gracias 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 gracias